Aunque Kylie Jenner muchas veces ha sido acusada de copiar el estilo de Kim Kardashian en el pasado, parece que las cosas entre las hermanitas se están invirtiendo. Los últimos días, la fundadora de Skims ha sido muy criticada por supuestamente tratar de hacer competencia a la fundadora de Kylie Cosmetics al lanzar una nueva línea de maquillaje y justo el mismo día en el que Kylie dio a conocer uno de los nuevos productos de su propia marca. No obstante, ahora está siendo arrasada por, según muchos, incluso transformarse en su hermana menor para un nuevo anuncio de SKKN. El domingo, la estrella de la telerealidad acudió hasta su Instagram para compartir varias fotos promocionando su nueva marca de maquillaje y cuidado de la piel. El trío de instantáneas presentaba primeros planos de Kim, quien parecía estar en topless mientras miraba con nostalgia a la cámara. El cabello negro azabache de la estrella de la telerrealidad enmarcaba su rostro y caía sobre su hombro descubierto mientras llamaba la atención sobre su glamoroso maquillaje. Me encantan los looks que ustedes han estado haciendo con su maquillaje de muestra de SKKN. Aquí estoy usando la paleta de sombras de ojos Classic Mates, el delineador de labios Nude 09 y el color de labios Soft Mate en Nude 03. Entonces, escribió ella en el pie de foto de su galería. Pero, si bien en las tomas lucía fantástica, ni bien ver las imágenes, muchos fanáticos afirmaron que Kim se parecía increíblemente a Kylie. Y es que además de que la madre de cuatro hijos estaba maquillada de una manera en la que su rostro se veía muy similar al de Kylie, ella parecía haber tomado prestadas las poses características que comúnmente hace la magnate del maquillaje en sus sesiones de fotos, por lo que en la sección de comentarios del posteo comenzaron a preguntar si la persona en la imagen era Kim o Kylie. Aunque, mientras unos se burlaron del parecido y señalaron cuán evidente es que Kim, sintiéndose desplazada y ensombrecida por su hermana, está tratando desesperadamente de seguirle los pasos, otros comentaron cuán joven parecía Kim en las fotos, como alguien que señaló que salvo sus manos, que delataban su edad, la famosa parecía bastante más chica de lo que realmente es. Como hemos dicho, si bien parece que Kim está mordiendo el estilo de su hermana menor en estos días, Kylie, durante mucho tiempo, pareció estar fuertemente inspirada por Kim. Apenas el año pasado, durante la Semana de la Moda de París, ella recreó muchos de los icónicos looks de su hermana mayor, lo que hizo que Kim, mitad en broma, mitad en serio, la acusara de querer robarle su trono. Aunque bueno, ciertamente su imagen no es lo único en lo que ambas hermanitas parecen imitarse una a la otra. Y es que ahora que Kim ha retomado su emprendimiento de belleza, es claro que ellas también se imitan en sus proyectos comerciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.